Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes en la curva de San Lorenzo. Todo ocurrió cuando el conductor de un Ford Focus color azul de modelo antiguo trataba de incorporarse a los carriles centrales de la avenida Paseo Triunfo de la República. A su costado venía un tráiler sin carga, cuyo conductor no se percató que de manera abrupta le invadieron el carril y terminó impactando al vehículo mismo que giró y quedó prensado entre la pesada unidad y el árbol. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Al sitio llegaron agentes de la Dirección General de Tránsito para deslindar responsabilidades.